Sandra y Chelo Érase una vez una joven llamada Marcela Su padre exitoso abogado en la sociedad Su madre ejecutiva prestigiosa Ambo dueños de empresas muy famosas Marcela la única hija en el hogar Con apellidos muy reconocidos Un closet lleno de caros vestidos Una vida envuelta en la vanidad El día que se graduó Su papá le compró un automóvil nuevo Joyas de gran valor Y un tiquete en avión Con rumbo al extranjero Una cuenta le abrió La tarjeta le dio Repleta de dinero Marcela se formó en un mundo material Una niña orgullosa Tenía su corazón Lleno de falsedad Y de ropa costosa Nadie le habló de amor No sabía que era amar La niña caprichosa Ignorando que la vida es mucho más que ropa fina No sabiendo que hay cosas que el dinero no comprará No sabiendo que el amor es más caro que el oro fino Pero a Marcela nunca le hablaron de esto a sus papás De qué te sirve Dime tener todo el dinero del mundo Si a tus hijos no les das amor Y a Marcela a sus padres le dieron siempre todos los gustos Y lo más importante faltó El amor de papá El amor de mamá El amor de papá y de mamá El amor, el amor Yendri, Daile, Muti Mi niña bonita Profeta Daniel Camargo Casa del Rey Es una bendición En París capital de Francia estudiaba Marcela Tal vez la carrera más cara decidió tomar Se juntó con gente desconocida Esa joven no sabía de la vida Faltaron los consejos de mamá Empezó a envolverle el mundo en sus redes Malgastando la vida en los placeres Que más tarde iban a pagarle mal El tiempo transcurrió entre fiesta y alcohol Vivió esta jovencita Los estudios dejó La droga la atrapó Se convirtió en adicta Su papá la llamó Hasta Francia viajó buscando a su chiquilla Pero no la encontró La buscó sin cesar Lo llamaron entonces Ven acá al hospital Que acaban de encontrar El cuerpo de una joven Fuera de la ciudad Dejó de respirar Por una sobredosis El cuerpo era de Marcela Y su papá lo pudo ver Y lloraba su pequeña Buscando una explicación Si la sociedad entendiera Pudiera reconocer Que Jesucristo es la fuente Que da el verdadero amor Ay ¿De qué te sirve? Dime tener todo el dinero del mundo Si a Dios no le abres tu corazón Y a Marcela a sus padres Le dieron siempre todos los gustos Y lo más importante faltó El amor de papá El amor de mamá El amor de papá y de mamá El amor El amor El amor de papá y de mamá Gracias por ver el video.